Aguirre Alianza le gana a Laurich, 2 a 0 La característica del partido era eso, mira, hay dos de línea de cuatro, hay dos y Alianza hay tres en este momento, y esa velocidad del zorrito es mortal Yo no sé si quiere patear o quiere centrar, el tema es que la contra le sale perfecta y Cana acompaña, que es lo importante, un volante Exacto Y acababa de decir José, que a lo mejor no se le presentaba una y se le presenta una igualita de contra Exactamente, una tras otra la anterior, que fue remate de zorrito mismo y un contraataque con la corrida de él mismo pero ahora sí, en esta vez, pienso como dijo Titín no sé si es centro o es remate Quiero tirar, pero le salió